Me encanta la charla, eh. Nos tenemos a Tiago con nosotros hoy. Tiago, bienvenido, Tiago. Un gusto estar con ustedes, muy bien. Un placer tenerte, deportólogo que hoy nos acompaña en Strafit y que vamos a hablar de la importancia del ejercicio físico para cuidar el corazón. Exacto, no solamente el corazón. Tenemos que pensar que el corazón es un músculo. Y todo músculo necesita entrenamiento. Y todo músculo no entrenado pierde fuerza. Y en el caso del corazón pierde eficacia. Entonces necesitamos entrenarlo. Tenemos dos tipos de entrenamiento. El aeróbico y el de fuerza. Y generamos dos tipos de beneficios que son la hipertrofia fisiológica. La hipertrofia que tenemos en el corazón. Muchas personas piensan, ah, pero el corazón hipertrofial es malo. No, la fisiológica es buena. ¿Por qué? Porque la fisiológica te genera un corazón más fuerte. Bombea mejor la sangre, mejora la circulación. Y con determinado tipo de entrenamiento como aeróbico y el de fuerza genera dos tipos de hipertrofias diferentes. Por ejemplo, de fuerza. Generamos mucha fuerza. El corazón tiene una hipertrofia concéntrica. ¿Qué significa? Tiene más fuerza para bombear la sangre. Porque recibe una sobrecarga de presión. Y cuando es un entrenamiento aeróbico, ¿qué hace? Una hipertrofia excéntrica, que es una sobrecarga de volumen. Entonces, vos mejoras la circulación de la sangre. Entonces, lo ideal sería hacer los dos tipos de ejercicio. La combinación de los dos. De los dos. Me quedaría escuchando lográs. Sí, perfecto. Entendés. O sea, claro, la gente que solo hace fuerza o que solo hace cardio, está faltando en otro entrenamiento. Lo ideal sería hacer los dos. Porque generan los dos tipos de hipertrofia. Tenés una hipertrofia para la circulación y otra la potencia para expulsar la sangre. Qué loco, ¿no? Cómo es una obviedad que entrenar hace bien para el corazón, para la salud. Pero es lo último a lo que a veces le prestamos atención. Llegamos a un gimnasio o empezamos a correr porque queremos por estética vernos bien. Sí. Pero empiezan a pasar los años y tener un corazón fuerte es fundamental. Y es súper importante para las personas mayores, más que nada, que por ahí no realizan actividades de fuerza. Veo que por ahí una persona mayor, si comienza a hacer actividades, va al médico y le dicen, realicen actividad física, salen a caminar, a correr, algo sencillo. Por eso, necesita musculación sí o sí. La musculación esencial. ¿Para qué? Estamos hablando del vascular. Además del vascular, para los hipertensos, mejor baja la presión arterial. Mejora la frecuencia. ¿Qué significa eso? Su corazón trabaja menos en menos tiempo. Por ejemplo, cada vez menos con más eficacia. ¿Qué significa? Una máquina, por ejemplo, que está trabajando menos por minuto, tiene más vida útil. Significa que las personas que entrenan, los dos tipos de entrenamiento, tiene vida más, vive más. ¿Entendés? Una vida más longeva, tiene más longevidad. ¿Qué más necesitás? Vos que estás del otro lado, ¿qué más necesitás? Si estás escuchando esto y nunca te moviste. ¿A cuál es? Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar. Principalmente los que tienen más edad. A veces, si vos no tenés algo que te impide hacer ejercicio de fuerza, hágalo. Porque es súper esencial. Porque vamos a hablar también del beneficio óseo. Porque imagínate, una persona grande que no tiene mucha resistencia muscular, porque la resistencia muscular mejora el equilibrio, evita las caídas. Encima, ¿qué significa? Cuando vos estás ya grande, muchos tienen problemas de osteoporosis. La musculación genera este recambio óseo que fortalece la densidad ósea que previne la osteoporosis a futuro. Encima, tenemos dos tipos de tracción que genera el hueso. De compresión, son las dos más importantes porque hay mucho más. De compresión y tracción. Las de compresión nosotros hacemos en la musculación. Hacemos compresión, hacemos compresión cuando hacemos de sentadilla, cuando hacemos cualquier otro tipo de ejercicio. O también la caminata, la corrida, todo esto genera compresión. Y también la de tracción, que son los ejercicios que necesitan, por ejemplo, la natación, que son más, viste, que no tienen compresión. Vos no estás comprimiendo nada. Están movimentándose, ¿entendés? Entonces necesitan los dos tipos también, que mejoran la densidad ósea y previne la osteoporosis a futuro. Y ni hablar que como consecuencia de todo eso es salud mental. Salud mental, esencial. Viste que muchos especialistas en el área dicen que el mejor remedio para la depresión es la actividad física. El ejercicio físico en sí. Estoy 100% de acuerdo. ¿Por qué? Porque el ejercicio genera bienestar. Encima que genera la liberación de varias hormonas. Endorfinas, serotonina y lo demás, viste, no la adrenalina. Y muchos otros que se genera esta sensación de bienestar. Dicen que 30% de la gente que entrena tiene menos depresión y ansiedad. Entonces ahí ya define la importancia del ejercicio físico. Y quien tiene depresión y ansiedad no es que el entrenamiento va a sustituir la medicación. No, las personas que tienen ansiedad y depresión y entrenan, bajan la dosis de la medicación. Necesitan menos medicación para tratarse. Súper claro. Entonces es muy recomendable. Porque hay mucha gente también que recurre al ejercicio físico esperando la magia. Y no es así. Lo que tenés que tener es disciplina. La verdad es que su cerebro tiene que llevar un tiempo para adaptarse a los cambios que está generando con el ejercicio. ¿Y paciencia? Porque es paciencia. Imagínate, su cerebro siempre estuvo sedentario ahí, tranqui, reservando energía. Y vos empezás a entrenar y vos vas a sentir dolorido, inflamado, vas a dormir con dolor. Su cerebro no quiere eso. Entonces te va a impedir que sigas. Entonces lo que tenés que tener es disciplina para pasar por esta etapa para que su cerebro se adapte a los cambios. ¿Qué hago? Te llevo a mi mesa de luz. Me motivaste a lo loco. La verdad que no queda duda que tienen que entrenar, por favor, del otro lado. Sí, tienen que entrenarse. Hoy realmente es uno de mis programas favoritos. Me gustó todo lo que hicimos. Me encantó la rutina. Me encantó la rutina que trajo Mati. Me encantó que vengas, Tiago. Quiero que vuelvas y que sigamos hablando. Muchas gracias, Tiago. Sos muy motivador. Me encanta. Bueno, muchas gracias. Es un placer tenerte. Igualmente. Extrafit. Muchas gracias. Siempre las puertas abiertas para vos. Así es. Muchas gracias. Bueno, espero que hayan arrancado lunes con esa motivación.